Nor combina los ingredientes más frescos con un delicado toque de crema para lograr una sopa crema como esta. Así se obtiene una sopa con una textura cremosa y un sabor único que solo Nor puede lograr. Sopas Crema Nor, una sopa tan rica y cremosa que conquista a toda la familia. Gracias por ver el video.